¿Qué tal, amiguitos cibernéticos? Que diría el amigo Zordor, me gusta ese saludo. Mirad lo que tengo aquí, chavales. Mirad lo que tengo aquí. ¿Sabéis qué es esto, no? Esto es un icono. Esto es una leyenda. El famoso Nokia Community Editor que me ha regalado mi buen amigo y seguidor Rafa, que es un teléfono que estaba a la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia. Un teléfono que se abría en modo portátil, puesto Symbian, y que tenías muchas cosas muy chulas. Una pantalla a color y un teclado completo, con la letra Ñ. ¿Y opciones que tenías? Pues con este cursor tenías las aplicaciones de oficina, documentos, hoja de cálculo, presentaciones, gestor de archivos y calculadora. Estos botones de menú, al lateral, súper útiles. En personal, tienes el teléfono, una guía, mensajería, que son los SMS, y la agenda. Mirad qué chulo. O sea, la interfaz, por supuesto, está diseñada para este tipo de pantalla. Y multimedia. Es súper importante la multimedia. Aquí una aplicación de mensajería que se llama Morange, Emoce, otro de mensajería, un navegador web, music player, una grabadora de sonidos y un visor de imágenes. En herramientas. Tu panel de control, copia de seguridad, sincronización, transferencia de datos entre dispositivos, tu gestor de dispositivos y demás herramientas, como modem, que podías usarlo también, tu reloj y para ir a la página de Nokia. Entonces, bueno, una aplicación con ofimática, que esto está genial, con mensajería, tus SMS y aplicaciones Symbian, que puedes ver por ahí, que esto ya es historia. Mirad la hoja de cálculo. Mirad, es que me encanta. Una hoja de cálculo. Que sí, que a lo mejor no tendría las últimas funciones, pero que querías llevar un control de gastos o lo que sea, insertar funciones. Y aquí tienes funciones financieras. Vamos a poner todas. Mirad todas las funciones que tiene. O sea, se la han currado. Aquí el gestor de documentos. Insectar objeto, tipo de fuente, estilo. Mirad el estilo. Encabezamiento, normal, pie de página. Está chulo, ¿eh? Y aquí puedes escribir. Hola. O para escribir una monobela, pero sin duda, para escribir mucho más cómodo que escribir con un teclado T9, el famoso teclado predictivo. ¿Se acordáis, verdad? Pues no os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho este dispositivo, Nokia Communicator, el modelo ya a color, porque había otros modelos que no eran a color. Un teléfono, tamaño grande, pero bueno, como los tamaños de la época, con tu control frontal, pero tu cámara de fotos, y además, tu sistema operativo Symbian con tus aplicaciones. Mola, ¿eh?